Aplausos Tengo que decir que ya no siento en mi pecho el deseo de verte Así que hiciste tú, acabaste con el sueño de un hombre alegre Yo quiero ser feliz con alguien que dé valor a mis actos nobles No es fácil para mí, hallé a la mujer querida No puedo aportarte nada, corazón, no puedo decir mentira Estaba en una parada, corazón, que hoy le entregué mi vida Nada te importaba, amor mío, cuando te decía que yo me iba a cansar El amor se mina, amor mío, cuando se maltrata Y se deja acordando Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Te quise más que a mí, no lo puedo ocultar Y no puedo negar que fui feliz contigo Las flores que te di, las dejaste malditar Y la foto de los dos, la tiraste un río crecido Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Amigo También debo decir que tus actitudes nobles no se me olvidan Y las fotos de los dos, abrazados en la playa de Cartagena Perdita incomprensión, porque se entromete siempre en los sentimientos No sé qué nos pasó, pensamos tan diferente Si digo que en Barranquilla, tú dices que en Santa Marta Si digo que el baile es un lindo corazón, linda nueva, triste, Marta Un adiós de lejos, amor mío, y no para siempre Porque voy a volver Vamos a darnos tiempo, amor mío, que el amor repare Nuestra forma de ser Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Que quise más que a mí, no lo puedo ocultar Y no puedo negar, que fui feliz contigo Las flores que te di, las dejaste para quitar Y la foto de los dos, la tiraste un río crecido Así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Así me pasó contigo, así se acabó los muertos No digas que te sorprendo, no juegues con él